Hola, bienvenidos a Cocina Mejor, soy Kari. El día de hoy prepararemos un midloaf o pastel de carne. Estos serán nuestros ingredientes, yo aquí tengo 2 libras de carne de res molida, necesitaremos papa, aceite, el que tengas en casa, huevo, un poco de leche, cebolla, ajo, mostaza, le da buen sabor, a menos que no te guste, puedes quitarla, pimienta, paprika, tengo sal y ajo en polvo, albaca en polvo, un poco de pan, yo aquí tengo perejil fresco y sal. Si no quieres utilizar cebolla o ajo natural, puedes utilizarlos en polvo. Vamos a pelar nuestra papa y la vamos a picar en trozos pequeños porque la vamos a poner con nuestra carne. Yo ya tengo aquí mi papa picada, está cruda, la vamos a poner a cocer en un poco de agua con sal, igual que los huevos, yo ya tengo mi agua en la estufa para poner a cocinar, a cocer mis huevos y mi papa. La rebanadita de pan también la vamos a hacer en trozos pequeños, con tus manos, y le vamos a añadir la leche, la vamos a dejar aquí para que el pan se hidrate todo de la leche. Lo vamos a dejar aquí reposando mientras hacemos lo demás. Ahora vamos a la estufa, donde vamos a poner nuestra papa a cocer y nuestros huevos. Le voy a poner un poco de sal al agua donde van a ir mis papas. Una cucharadita está bien y ahora vamos a poner aquí nuestras papas para que se cozan. La mía ya tiene un ratito, o sea, el agua ya está bien caliente. Y en la parte de atrás vamos a poner nuestros huevos a cocer. Puede ser más o menos huevo, esa es completamente como a ti te guste. Yo voy a usar cuatro porque tengo dos libras de carne. Los vamos a dejar ahí para que se cozan. Yo aquí tengo un poco de cebolla, yo tengo un cuarto más o menos, porque mi cebolla es grande, y lo vamos a picar finamente, al igual que el ajo. Ya que esté picadito los dos, se los vamos a poner a la carne. Bueno, yo aquí ya tengo mi cebolla, mi ajo y piqué un poquito del perejil fresco que tenía. Y ahora se lo vamos a añadir, todo esto va a la carne. También le vamos a añadir el pan. Ya no tiene la leche, ya lo absorbió todo, entonces ya está listo, ya está remojadito. Todo para adentro. Y vamos a añadir un huevo. Vamos a añadir nuestro huevo. Vamos a batir un poco. Para adentro. Yo aquí tengo ya mi papa. Estuvo cinco minutos en el fuego. Está cocidita. Le retiramos el agua. Y también la vamos a colocar aquí adentro. Y ahora vamos a sazonar nuestra carne. Vamos a poner nuestra albahaca seca. Pasarla por los dedos para que suelte su sabor. Vamos a poner la paprika. Vamos a poner, yo ya utilicé la de fresca, por lo tanto voy a poner muy poquitita de cebolla en polvo y de ajo en polvo. Pero si tú no utilizaste fresco, simplemente pon un poquito más. Vamos a añadir sal. Y ahora vamos a mezclar. Vamos a tener que revolver con las manos para asegurarnos que quedó bien mezcladito. Entonces vamos a lavarnos las manos. Antes de mezclar, vamos a añadir la mostaza. Y ahora sí ya, con nuestras manos bien limpias, vamos a mezclarlo todo. No importa si apachurras un poquito la papa, no hay ningún problema. Nada más es asegurarte que todos tus ingredientes estén lo mejor mezclados posible. Mientras tanto, tenemos nuestros huevos cociéndose. Los tenemos que retirar después del agua caliente y pelarlos. Los queremos enteros. Y ahora nuestra carne ya está lista. Vamos a esperar a que esté nuestro huevo listo para ponerlo a un reflectario y preparar nuestro pastel de carne. Nuestros huevos tienen aproximadamente 12 minutos cociéndose. Los vamos a retirar a un traste con agua fría. Vamos a dejar ahí por unos minutitos para que se enfríen y los podamos pelar. En un reflectario, para horno, vamos a poner un poquito de aceite. Yo en este caso estoy usando aceite de aguacate, pero tú puedes usar el que tú tengas en casa. Y con una brochita o una servilleta, lo vamos a cubrir en la parte de abajo de nuestro molde. Y ahora con las manos bien lavadas, vamos a empezar a formar nuestro pastel de carne. Yo ya tengo el huevo completamente pelado. Asegúrate solamente de que no tenga ninguna cascarita. Ahora sí, vamos a empezar a formar nuestro pastel de carne. Vamos a poner una capa. Un poco gruesa, porque ahí abajo es donde vamos a colocar nuestros huevos enteros. Para que cuando partas tu carne, se vea el pedazo de huevo completo en el centro. Ahora vas a ir acomodando tus huevos. Y ahora voy a terminar poniendo siempre cinco. Porque sí, me gusta que quede bastante huevo en el centro. Y ahora con el resto de tu carne vas a cubrir, haciendo como una montañita nada más. Nuestro pastel de carne ya está formado, en nuestro refractario de horno. Vamos a poner un poquitito de aceite nada más en la parte de arriba. Un chorrito nada más, para que quede bien doradita. Y vamos a tapar con papel aluminio. Asegúrate de que quede apretadito, para que nuestra carne se empiece a precocer un poco. Vamos a meter ahorita tapado. Y en un rato después, ya que nuestra carne está un poquito cocidita, destaparemos. Ahora ahorita nos vamos al horno. A 375 grados. Mi horno ya está caliente. Y lo vamos a colocar en la parte media del horno. Nuestro pastel de carne tiene 20 minutos, los primeros 20 minutos en el horno. Ya será un poquito cocidito. Vamos a destaparlo. Y lo vamos a dejar ahí adentro, por otro tiempo más. Nuestro pastel de carne ya está listo. Estuvo 20 minutos en el horno, tapado con papel aluminio. Retiramos después el papel aluminio y dejamos 40 minutos sin tapar. Que es como ha estado ahorita. Y así es como quedó. El mío ya está listo una hora después. El proceso total es de una hora. Y ya está doradito y listo para servir. Así es como hemos terminado nuestro pastel de carne. Suscríbete a nuestro canal para recibir más ricas recetas como esta. Si te gustó nuestra receta, danos like y comparte. Gracias por acompañarme. Hasta luego.